Dile a mamá por qué la amas, dile a mamá por qué la amas, es el tema de hoy y yo sé muchachos que para amar a nuestra mamá nos podemos expandir demasiado, pero lastimosamente tenemos muy poquito tiempo, por eso yo no voy a hablar y mi querido Galúa Valenzuela, inicia. Es fácil, o sea, yo a mi mamá por el simple hecho de darme la vida, por tomar la decisión de criarme, no abandonarme, fue un trabajo muy duro, muy fuerte porque es madre soltera y sacó a dos hombres, la cual es muy difícil, la admiro por eso, es mi ejemplo a seguir. Y madrecita, usted sabe que siempre le he dicho que la amo con todo mi corazón, que es mi motor cada día y que siempre, siempre voy a estar orgullosa, orgulloso por todo lo que ha hecho, en serio la amo con todo mi corazón. ¡Bravo! Algo que dijo ahorita, lo de la mamá soltera creo que tiene mucho que ver para que un hombre como usted sea tan fuerte, tan valiente y tan luchador, así que un aplauso para la mamá de Galúa Valenzuela. Me gustaría hasta que dijeran el nombre de su mami porque ellas están al pendiente de ustedes, hombre. Un beso enorme, desde las 5 de la mañana la vengo molestando porque para mi madre es los 365 días del año, las 24 horas y todos los días trato de levantarle el ánimo y un día les voy a poner ahí en las historias como le hablo. Daddy Valenzuela, hiciste un gran trabajo con los dos hombres y te amo. Alex, mi hija. Yo amo a mi mamá porque también la admiro, mi mamá es muy genial, es muy luchadora desde siempre, teniendo dos trabajos, estudiando, dando todo por sus hijos. Y es increíble como cuando uno tiene un problema o necesita ayuda, uno siempre le habla a la mamá y la mamá siempre tiene las soluciones. Ellas no solo son mamás, ellas son médicos, ellas son abogadas, ellas son maestras, ellas son ingenieras, ellas lo son todo para sus hijos. Así que las mamás son absolutamente todas las profesiones del mundo, en una sola mujer que le ponen muchas ganas todos los días, todas las horas para criar a sus hijos de la mejor manera. Madre, si estás viendo esto, te mando un besote y pues también le mando un besototote a mi segunda madre que está en el cielo dándome fuerzas todos los días porque ella también fue mi mamá. Así que un aplauso, mi querido Rafita. Bueno, así rapidísimo, yo sé que la única mujer que se merece mis lágrimas es mi mamá y ya no me hace llorar. Sin embargo, cuando yo le tiro las palabras, ya en otros años me ha tocado hablarle aquí y la he tenido y en serio es inevitable llorar porque uno está tan agradecido con las mamás. Mi mamá ahorita está trabajando, imagínense, desde que yo tengo memoria, ella ha sido bien trabajadora. Le ha costado, le ha costado y ella ha mantenido a mis dos hermanas. A mí me toca ser el hombre de la casa en ciertos momentos y la quiero muchísimo, la quiero muchísimo por ser tan genial. Hoy casualmente la llamé y le dije, mami, mira, yo no te voy a decir feliz día de las madres porque de verdad te debería decir que todos los días hay que disfrutar. Todos los días tengo que aprovechar los momentos contigo, así que cuando regreses hacemos algo y comemos con la familia porque yo sé que eso es lo que más disfruta. Mi mamá es la única que aprecia y me va a acompañar en todos mis éxitos. Entonces yo, infinitas gracias, madre mía, te amo muchísimo. Un beso.